Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shishly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Rituales Infinitamente Poderosos. En esta ocasión les traigo un video y un ritual específicamente para abrir caminos. Yo me estoy encontrando y les estoy grabando desde un parque nacional de Estados Unidos en Dakota del Sur. Ya yo he hecho varios videos por aquí, así que en esta semana me van a estar como viendo, subir varios videos y pueden encontrar varios en este canal y en mi otro canal Soluciones Místicas. Así que mis espíritus me han inspirado otro ritual para abrir caminos. Realmente me los estaban inspirando desde hace mucho tiempo, pero la verdad no me pude estar parando como en la carretera para hacerlo como quise hacerlo, pero aquí estoy encontrando lo mismo que mis espíritus me dijeron que yo podía estar utilizando para abrir caminos. Y la verdad es que lo he estado practicando durante todo el viaje y me ha ido fenomenal. De hecho, mi cantidad de clientes se ha triplicado, que es algo que yo estoy súper sorprendida a luz a lo que me asiste. Y lo que yo les quiero hablar y les quiero enseñar hoy, que fue revelado por mis espíritus, que por supuesto ustedes no van a estar encontrando este tipo de información en ninguna de las redes sociales porque es de mi autoría y mis espíritus me lo han revelado, es sobre esto. No sé si ustedes están viendo aquí en el piso como la grama crece en el concreto. Entonces se pueden estar viendo que dentro de todo lo que tiene que ver con el pavimento, es como que la grama como que ha crecido, es como que ha roto lo duro y lo que ha puesto el hombre. Entonces, en la carretera yo estaba viendo como todo eso y lo que ellos me estaban diciendo que yo repitiera que era el conjuro, me ha funcionado, o sea, maravillosamente bien. De hecho, durante todo este tiempo estoy como siempre que no doy a más para los clientes, pero se me han triplicado. Entonces, vamos a estar haciendo un abre caminos, ¿ok? Sumamente sencillo. Donde quiera que ustedes encuentren esto aquí así que la grama crezca en el pavimento. Eso significa que las entidades de ese lugar son muy fuertes y rompen todo, rompen absolutamente hasta lo más fuerte que encuentren, que en este caso viene siendo el concreto, pero en este caso que estamos haciendo como este conjuro y vamos a estar haciendo como este ritual, lo que vamos a estar haciendo es que van a estar ustedes rompiendo todos los obstáculos que a ustedes le están bloqueando sus caminos, como son pobreza, como son malas energías, envidias y malas vibraciones y todo lo que ustedes les esté bloqueando como sus caminos, ¿ok? Entonces, ustedes simplemente lo que necesitan es hacer dos cosas. Número uno, ustedes pueden estar encontrando como un lugar así, en donde ustedes vean como la grama crecer que rompa como un espacio de concreto. O número dos, ustedes pueden estar haciendo el conjuro con este video. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer evidentemente es encontrar como un lugar como este de naturaleza, que esto lo pueden estar encontrando en la carretera o en un lugar de naturaleza como en el que yo estoy. Generalmente, el tipo de entidades que rompen asfalto están como en lugares así como que muy antiguos. De hecho, la ciudad por donde la que yo estoy como pasando, como ahora mismo tiene bastante años. Entonces, este tipo de cosas normalmente yo no la había, no sé si yo no había prestado atención a la ciudad en donde yo vivo o qué, pero la verdad yo nunca había visto como la tierra rompiendo, perdón, como la hierba rompiendo todo lo que tiene que ver con el concreto. Entonces, evidentemente que mis espíritus que me acompañan a donde siempre yo voy me han estado como revelando esto. Entonces, aparte de que ustedes encuentren como este lugar así, necesitan estar tranquilos y necesitan estar como relajados, ¿ok? Para que la energía fluya y para que las entidades que están aquí rompiendo como todo esto rompan absolutamente como todos sus problemas y todos sus obstáculos en sus caminos. Les pido disculpas, evidentemente esto es un parque nacional y hay mucha gente pasando, pero de todos modos vamos a estar siguiendo con todo lo que tiene que ver el video. Bueno, entonces ya cuando ustedes encuentren su lugar, que esto lo pueden estar haciendo absolutamente las veces que quieran, las veces que necesitan que sus caminos están, o sea, ustedes crean que sus caminos están obstaculizados, pueden estar, o sea, como les dije, pasando este video como varias veces para que repitan el conjuro o simplemente cada vez que vean un lugar así, ustedes se acuerdan que ustedes pueden estar abriendo sus caminos. Bueno, entonces vamos a estar empezando. Lo primero que vamos a estar haciendo es quedarnos un ratito en serenidad, quedarnos un ratito en paz y quedarnos un ratito como respirando, como conectándonos con esta energía maravillosa de este lugar. Yo voy a estar haciendo unos minutos de silencio para que ustedes sientan y se imaginen que están aquí en este lugar. Así que ya voy a estar empezando. Bien. 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 Bueno, pues ya cuando ustedes hayan pasado un ratito de silencio, entonces simplemente van a estar pidiendo la asistencia a los espíritus que ustedes los acompañan. Recuerden que no solamente a mí me pasa que soy bruja, sino todo el mundo tiene un cuadro espiritual, todo el mundo, ¿ok? Como dice por ahí hasta cualquier hijo del vecino. Usted nace con un ángel de la guarda. Usted, los espíritus o sea de sus ancestros que están con usted siempre lo van a estar acompañando hasta el último día de su muerte. Así que usted va a estar pidiendo asistencia de todos sus espíritus, de su cuadro espiritual, de Dios y de todos los santos que usted confíe y usted crea, ¿ok? Entonces eso es lo primero que vamos a estar haciendo ahora, que realmente es una costumbre o sea que yo tengo y no es como completamente necesario, pero es por respeto para que cualquier tipo de entidad que no sea como muy positiva, que se pueda estar colando en el ritual que usted haga, que no le haga como ningún daño como usted. Entonces vamos a empezar a pedir protección. Dios, Espíritu Santo, Gran Poder de Dios, a mi ángel de la guarda, a los siete arcángeles, a todos los espíritus buenos que me acompañan siempre. Yo les pido a ustedes y a cada uno de los espíritus que están en mi cuadro espiritual, a mis ancestros y a los espíritus que se han ido agregando desde el momento de mi nacimiento hacia hasta ahora en mi vida, yo les pido que ustedes me protejan en este momento. Les pido que ustedes me cuiden de todo mal en este momento que voy a estar realizando como este ritual. Amén, amén, amén. Bueno, pues entonces ya dicho todo esto, ya estamos listos para hacer el conjuro. Recuérdense que esto usted lo puede hacer como más fácil, no necesariamente haciendo los pasos que yo le estoy diciendo, pero siento que así sale mejor, principalmente para las personas principales o para las personas principiantes, mejor dicho, uno principales en su story. Lo que pasa es que a mí a veces el español honestamente se me olvida, pero para las personas que no tienen como mucha experiencia, ustedes lo pueden estar haciendo simplemente que ustedes lo vean. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. El siguiente conjuro es el que vamos a decir para abrir los caminos cada vez que veamos esto específicamente. Recuérdense porque ya se los dije anteriormente, las entidades que rompen lo duro, el concreto, son entidades muy fuertes, capaces de romper absolutamente como todos los obstáculos que puedan estar apareciendo. Así que bueno, ustedes pueden ver aquí también como hay, pero yo les recomendaría que si ven o sea una línea más o menos como horizontal, siguieran como ese patrón. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a esperar un ratito más porque por aquí hay gente como hablando todavía, entonces vamos a ver. Bueno, ya se alejaron como un poquito más. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a estar diciendo es el conjuro, ¿ok? Y vamos a estar diciendo, así como la hierba crece y así como la hierba rompe esta dureza puesta por el hombre, así yo rompo obstáculos, así yo rompo todo lo que esté obstaculizando mis caminos. Abro todos mis caminos, muevo todos los problemas de mi destino y recibo todo lo que el universo tiene destinado y prometido para mí. Hecho está, pagado, recibido. Bueno, pues ya este es el sencillo conjuro. Eso es todo lo que yo he estado haciendo como durante todos estos días. Cada vez que he estado como pasando como por un lugar de estos, como les dije, las carreteras por aquí están llenas. Yo estoy ahora mismo en Dakota del Sur y en Minnesota también. O sea, se ven como este tipo de cosas y la verdad me ha funcionado muchísimo. Si ustedes quieren, pueden estar dejando como una ofrenda. Yo en mi caso voy a estar dejando una moneda terminando de todo lo que tiene que ver el video. Les pido disculpas, pero hay visitantes por aquí y eso es lo que oyen. Así que yo voy a estar dejando una moneda. Ustedes también pueden estar dejando como una moneda para estar simplemente pagando por lo que van a estar recibiendo como de las entidades. Entonces ya saben, este tipo de cosas no se le puede estar diciendo a nadie. Esto viene siendo como algo que yo le quiero estar como regalando a todos mis suscriptores y a todos mis espectadores porque yo sé que hay mucha gente que no puede estar pagando para ningún tipo de trabajo. Hay gente que no puede, o sea, lamentablemente. Entonces de verdad que pueden estar ustedes teniendo como muchísima protección y pueden estar ustedes teniendo como muchísima ayuda simplemente con estos videos. Así que yo espero que les haya gustado, que les haya servido y espero que lo pongan en práctica, que la verdad me ha ayudado bastante esto que realmente mis espíritus me acaban de revelar. Así que recuérdense, ustedes pueden ver esto en la carretera, lo pueden ver en varias partes, simplemente tienen que buscar como un lugar que la hierba crezca por encima del concreto o las personas que no se sientan que en su país o en su ciudad hay esto, simplemente pongan el video. Bueno, pues hasta aquí este ritual. Yo espero que les haya ayudado y me despido de ustedes desde este hermoso lugar, lugar, perdón, el Parque Nacional Badlands en Dakota del Sur. Así que si les gustó el video, por favor, suscríbase, denle like y comparta y me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Soluciones Místicas, en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión, lecturas del café y lecturas de las cartas y de la bola de cristal todas las semanas. Muchas bendiciones, les deseo lo mejor y los quiero mucho. Bye, bye.